Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy Edoshi y hoy les traigo con ustedes Laura Oso vs Salvador Cervoni Round 3 En la casa de los famosos segunda temporada Semana 8 Lunes de eliminación Vamos a comenzar Pues bueno chicos prácticamente el día de ayer Estaba Laura Oso y Salvador Cervoni en la cocina Lavando los platos Como vemos pues prácticamente estaban muy a gusto los dos Y de repente Laura Oso le dijo a Salvador Cervoni Que si le daba permiso de lavar pues prácticamente el vaso Y no se si en algún momento de la conversación Salvador Cervoni dijo específicamente Que iba a lavar los platos Laura Oso o los vasos Para que no las nominaran Porque esa fue una de las razones por las cuales Laura Oso se enojó Y Laura Oso pues prácticamente se hizo por un lado Porque Salvador Cervoni quería lavar el vaso que traía en la mano Prácticamente Y pues Laura Oso se enojó Porque fue motivo de enojarse Debido a que Salvador Cervoni pensó que nos iba a enojar Pero también ahí vimos una conversación muy muy molesta entre los dos Debido a que Laura Oso pensó que estaba haciendo esto por malicia O no se Porque Laura Oso empezó a decirle O sea tu crees que nunca he lavado un vaso Ya que Salvador Cervoni si le dijo Que ella nunca había lavado un vaso Y que él lo iba a hacer por ella Laura Oso le dijo que prácticamente Ella si lavaba todo Fue cuando Salvador Cervoni le dijo No la nominen Ahí está Refiriéndose a Salvador Cervoni A que si como les mencioné en el principio del video Que él lo estaba haciendo para que no la nominaran Laura Oso se enojó y le dijo ¿De cuándo acá la gente Nomina por no lavar los platos o los vasos? Le dijo Laura Oso muy muy enojada Y gritando Te molesta que lave un vaso K Que M Te parza Pues prácticamente Laura Oso explotó en un segundo Contra Salvador Cervoni por los platos Por los que estaban lavando Y le dijo Pues prácticamente le dijo Sos U De M O de Popo Prácticamente Laura Oso a Salvador Cervoni Porque La conversación se puso un poco intensa Debido a todo lo que estaba pasando Y los vasos Lavar los vasos Y pensar que no las nominaban Salvador Cervoni mejor se fue Y Laura Oso le empezó a gritar con todo a Salvador Cervoni No sé chicos Ya saben Suscríbanse Compartan Denle like Para más información De la casa de los famosos Segunda temporada Semana 8 Lunes de eliminación No sé si lo explotó en un segundo Gracias.